Es un expolítico que nunca ha dejado, desde luego, indiferente a nadie y que durante 20 años gobernó en el Ayuntamiento de Valladolid con el Partido Popular. Queremos analizar con él cómo han cambiado los políticos estos últimos años y cómo ha cambiado también su partido. Hablamos de Javier León de la Riva. Buenas noches, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Bueno, usted gobernó de 1995 a 2015. Exacto. Ganó las elecciones incluso del 91 y las de 2015, pero no pudo gobernar porque no consiguió la mayoría suficiente. Es verdad que tuvo que salir de forma abrupta de la política porque fue inhabilitado para tener cargo público por desobediencia. Por llevarme una perra de ningún sitio. Siempre lo ha dicho, que no por corrupción, sino por desobediencia. Por desobediencia, daría para llenar el programa hablar de esa sentencia. Sí, no vamos a hablar de eso, pero sí quiero, con la perspectiva del tiempo, saber si se fue con la sensación de irse por la puerta de atrás o con un mal sabor de boca. No, vamos a ver. Pues había una sentencia y había que cumplirla. Evidentemente, me pareció tremendamente injusto. Era una sentencia de un tema inmobiliario en el que yo no tenía nada que ver, en que todas las competencias de ese tema estaban delegadas en la concejaria de urbanismo. El alcalde no tenía nada. Pero bueno, ya digo que si sigo por esa vía, lo mismo mañana tengo una querella por desacato. Bueno, no vamos a ir por ahí. Cuando usted gobernaba, gobernaba también el gobierno de la nación, gobernaba Breno Rajoy, gobernaba el PP con mayoría absoluta en Castilla y León, bueno, en los últimos... En el Estado coincidido con el gobierno de... También, socialistas, sí. Por eso. Estaba con Vicente Herrera. Bueno, el PP tenía mucho poder territorial. ¿Qué le ha pasado a su partido para que poco a poco haya ido perdiéndose poder? Bueno, yo creo que fundamentalmente es la aparición de dos grupos en la derecha. Lo explicó muy bien Andán en su momento. Yo me marché dejando un partido de centro-derecha y ahora hay tres. Y claro, cuando se reparte la tarta y la ley de don es como es, que prima a los mayoritarios, en circunstancias, en circunstancias como van a ser Madrid o Barcelona o Valencia, en las grandes, no tiene gran trascendencia. Pero en las que hay dos, tres, cuatro diputados, la ley de don... O sea, no hace nada de autocrítica con su partido. No, 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 no. Vamos, no es que haga autocrítica, es que la hago a diario, por escrito. Porque yo en este momento no soy nadie en el partido, más que un afiliado de base que paga su cuota. Y digo siempre, lo he dicho antes, cuando tenía responsabilidades, pero ahora con mucho más libertad digo lo que pienso. Y el partido posiblemente ha cometido errores, y algunos muy graves, pero no vamos a estar siempre... ¿Usted apoya a Pablo Casado? Yo no sé si al Pablo Casado del principio o al Pablo Casado actual. Yo sí voté a Pablo Casado y siempre le he apoyado. Me parece que es de los presidentes que ha tenido el Partido Popular el que mejor comunica de todos. Creo que tiene las ideas muy claras. Y sigo apoyando a Pablo Casado. Algunos pedirían que fuera mucho más radical en la línea Vox, por ejemplo, u otros que fuera mucho más próximo al PSOE en la línea Ciudadanos. Yo creo que está donde debe estar el Partido Popular. El PP siempre, los militantes del PP, los cargos del PP, se dicen que somos un partido de gobierno, de gestión. Pero ¿sabe ser un partido de oposición? Cuando se pasa del gobierno a la oposición cuesta. Eso es evidente. Yo creo que en este momento a la oposición, yo que no le he perdido la afición al tema, veo casi todas las sesiones del control del gobierno en la televisión, como veo muchos de los plenos municipales y hago mi juicio de valor, que muchas veces luego además los pongo en la radio o por escrito. Se martiriza mucho usted, señor de arriba. Bueno, es un poco de masoquismo quizás, pero tengo mucho tiempo. La relación entre el actual alcalde, Óscar Puente, y Pilar del Olmo, que es la líder de la oposición, nada tiene que ver con la que usted tuvo cuando era alcalde con Óscar Puente y que entonces estaba en la oposición. ¿Le parece blanda la oposición que hay ahora mismo en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento? Ah, pero hay oposición. No cree que haya oposición. En el pleno del martes, tengo que decir que me gustó mucho la intervención de María de Diego en el tema de una moción que presentó vos precisamente de la transparencia, porque aquí a algunos se les llena la boca hablar de transparencia y dicen había menos transparencia con Javier León ya, pero es que yo desde la alcaldía en el año 15, en el primer semestre del 15, y la ley de transparencia es de diciembre del 13, y hubo que poner todo aquello en marcha. Pero tuvo una espléndida intervención el otro día el portavoz de Vox, y mucho más me gustó, fue yo creo la mejor intervención de toda la sesión del pleno, la del portavoz del grupo popular, que como además siempre dicen que me meto con ellos, pues por una vez tengo que decir que me pareció espléndida. Usted ha tenido siempre fama de excesos verbales, pero es verdad que a Óscar Puente le va la zaga, que tiene ese despacho en ese ayuntamiento para que nos fijemos a veces más en lo que dicen que en lo que hacen. Bueno, mira, cuando los primeros excesos verbales que cometí, que me disculpé, yo recuerdo que alguien pidió que había que cargarse, de hecho, Rubalcaba montó una rueda de prensa en el Sol de Madrid para pedir mi cabeza, y curiosamente Juan Alberto Belló, el que fue bimministro con Felipe González, y que eran los alcaldes de Zaragoza, le preguntaron, dijo, hombre, los que más riesgo tenemos de cometer algún exceso verbal somos los alcaldes, porque somos los que más hablamos, los que están en un despacho y no hablan con nadie, y cuando dan una rueda de prensa lo llevan todo escrito, dice, es difícil que comentan un exceso. Y le siguen persiguiendo mucho esos comentarios, recordemos, sobre Leire Pajín, aquello que dijo sobre una mujer... Bueno, allí hubo mil interpretaciones, cada uno lo interpretó como quiso, porque se dieron distintas versiones de aquello, pero yo hablé con ella de palabra y por escrito, y aquello quedó zanjado, tranquilamente. ¿Qué hubiera pasado si esos comentarios los hace a día de hoy? Bueno, se seguiría abriendo los telediarios, porque es que los comentarios míos abrían los telediarios en media España. Cuando alguien dice, por ejemplo, que cuando la selección de las primarias del PSOE, que la presidenta de Andalucía estaba con el culo en pompa puesto a la derecha, pues no creo que sea menos machista que lo que yo dije, y ahí no pasó nada. O cuando se dice que estos de la derecha o de la derechona nos van a obligar a tener hijos deformes porque somos contrarios al aborto. Bueno, ahí se dicen muchas cosas de esas. O las barbaridades que dijo de Ayuso diciendo que era una desequilibrada. Hombre, aquí hay mucha tela que cortar. Hay un hecho que es significativo. Este señor es el portavoz del PSOE. ¿Cuántas ruedas de prensa ha dado por el PSOE desde que es portavoz? Creo que dio dos y no volvió a dar ninguna más. Además, sale Ábalos o sale Adrián Alastra o sale cualquiera menos el portavoz oficial del partido. Se ha hablado mucho, señor de la Riva, de su posible salto a Vox. ¿Usted está de acuerdo más o menos con las ideas de este partido? Si no estoy de acuerdo al 100% con las de mi partido, no voy a estar al 100% con las de Vox. Hay cosas de Vox que me gustan, que son bastante claros, bastante terminantes, pero creo que Vox es que tiene para mí un tremendo defecto y es que comunica mal. O sea, puedes estar de acuerdo con lo que dice, pero no como lo dice. Hablaban nuestros compañeros tertulianos un poco del nivel político en estos momentos para la pandemia. ¿Cree que los políticos actuales están a este nivel de estas circunstancias excepcionales que estamos sufriendo? Bueno, hay que confesar que la pandemia nos ha pillado a todos absolutamente fuera de juego. Es algo totalmente nuevo e inesperado. Yo soy médico, yo soy doctor en medicina, he sido profesor de la Facultad de Medicina muchos años, perdón por la mi modestia, tuve matrícula de honor en microbiología, ¿verdad? Quiere decir que era una asignatura que dominaba bastante bien y cuando me preguntan no me atrevo a hablar. A mí me sorprende la tranquilidad, la libertad, la suficiencia con que veo infinidad de tertulianos que no saben lo que es un bisturí o que no saben lo que es un microbio pronunciarse sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Sinceramente a mí me han preguntado, digo yo, en Castilla y León, a efectos de administración política, lo que diga la consejera de Sanidad, que por cierto fue alumna mía también, como el vicepresidente, los dos fueron alumnos míos en la Facultad de Medicina, y a efectos técnicos lo que diga, pues no sé, Ortiz de Raya de Jaraz o PP y los que son catedráticos en microbiología. Y Raúl ha tenido valor que decir, lo que yo decía al principio no tiene que ver con lo que digo ahora porque esto ha cambiado mucho. Pero a mí esta suficiencia con la que se presentan, se pronuncian algunos, realmente me produce escándalo. Me gustaría que nuestros tertulianos le hicieran también alguna pregunta. Ya sabes que yo no he tenido nunca temas tabúes. Eso es cierto, eso hay que reconocerlo, que siempre al señor exalcalde de Beli le poníamos la alcachofa, ¿verdad? Y siempre contestaba a todo, eso hay que reconocérselo. Monse, por ejemplo. Sí, a mí me gustaría que valorara brevemente, porque si no podríamos estar aquí toda la noche, la gestión en este momento en el Ayuntamiento de Valladolid, la gestión del equipo de gobierno, y me gustaría que también valorase, también brevemente, la gestión, no tanto la gestión, sino la figura del actual alcalde de Valladolid como alcalde de Valladolid, Dioscar Puente. Bueno, yo creo que la gestión del Ayuntamiento, ahí está. Yo pregunto qué se ha hecho en estos cinco años de gobierno tripartito, aparte de crear un caos circulatorio sin precedente en Valladolid, aparte de pintar de colorines el casco histórico, digamos, qué salas de teatro, qué salas de exposiciones, qué campos de fútbol, qué polideportivos, qué albergues de indigentes, qué cosas se han hecho de verdad. Porque, que yo recuerde, en estos cinco años, inauguraron un centro cívico que yo dejé ya contratado cuando me marché, y eso sí, abrieron las puertas del mercado del mal, que había rehabilitado íntegramente yo, y que no tuvieron ni la delicadeza de invitarme. Yo creo que una bruja amiga mía les echó mal del ojo, porque, si os acordáis, no le abría la puerta al alcalde cuando quiso abrirlo allí. Sobre el alcalde, pues, yo tengo que decir que cuando empezó el ayuntamiento nuestra relación era normal, pero que se fue deteriorando progresivamente, pero en un par de ocasiones yo creo que me engañó, y yo muy inocentemente creía que iba en serio lo que me decía, y luego hizo todo lo contrario. Entonces, en el tema personal del alcalde no voy a entrar para nada. Óscar Bea. Buenas noches, señor de la Riva. La política a veces es un barrizal, hemos ido viendo de insultos, descalificaciones, de ese ejercicio maniqueo, sectario, esa idea de considerar al del otro partido como un enemigo, no como un adversario, ha aludido algo a sus excesos verbales, pero yo le preguntaría si usted es consciente de que tienen alguna responsabilidad en eso. No digo que la situación actual, que este barrizal al que aludimos sea una cosa nueva, viene desde hace mucho tiempo. ¿Usted asumiría, reconocería alguna responsabilidad, alguna contribución a ese paisaje tan chusco, tan tabernario de muchas ocasiones en la política? Yo he dicho más de una vez que la clase política es cada vez más mediocre. Tú busca ahora profesionales de nivel que quieran entrar en política y mira a ver cuántos te dicen que sí. Y mirar las listas de todos los partidos, quiénes se promocionan, y muchos de ellos son muchachitos que se metieron en el partido y que fueron, pues eso, con algunas sin tener el bachiller, pues es portavoz en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Por no señalar con nombre y apellidos. Entonces, el nivel de la clase política es cada vez peor. Es cada vez más... ¿Y puede ser, señor Larriba, porque la política está mal pagada? No solo eso, que efectivamente, yo sé que no es... parece simpático, no es rentable que la política, es decir, está mal pagada. Hombre, depende. Yo siempre he dicho que en política nadie debía ganar más de lo que ganaba en su profesión anterior. Y claro, cuando dije eso en mi propio partido, me cayeron tortas como panes, ¿no? Pero yo puedo enseñar lo que yo ganaba ejerciendo la ginecología de profesor a la universidad en el hospital y con mi consulta y lo que ganaba de alcalde. A lo mejor otros no pueden hacer lo mismo porque duplicaron sus ingresos. Entonces, nadie debería ganar más y nadie debería, además, vivir de la política si antes no ha vivido de su profesión. Eso es algo que he defendido siempre y lo estoy diciendo y lo diré permanentemente. Usted se ha rodeado de mucha gente así, ¿no? En su partido e incluso en su ayuntamiento. No, vamos a ver. Las listas en un ayuntamiento, vamos a hablar, pero muy claro, siempre se hacen en colaboración con el partido. Entre el cabeza de lista y el partido. Yo tengo que decir que salvo en la lista del 91 en el que yo estaba de consejero en la Junta, de Sanidad, precisamente, de Sanidad y Cultura en el gobierno de Aznar y luego de Posada, cuando a mí se me fuerza casi, voy a decirlo claramente, a ser candidato a la alcaldía de Valladolid, que era clarísimamente salir de caballo perdedor frente a un gran alcalde y una excelente persona que era Tomás Rodríguez Golaños y yo no quería porque además yo no vivía la vida municipal, yo iba a estar cuatro años en política y lo dejaba. Bueno, puse mil condiciones y una de ellas es que la lista la hacía yo. Y la lista del 87 la hice yo del primero al último. En las demás, hay una parte de la lista que la hace el candidato y otra que la hace el partido. En los años, por lo menos, en los que yo he encabezado la lista, con el compromiso de que una cosa es que vayan en la lista y otra es que entran en el gobierno municipal, porque ahí hay otra variante. Cuando yo hacía las listas y luego el gobierno, prácticamente la mitad de los que iban en la lista no entraban en el gobierno, se quedaban de concejales sin dedicación. Mientras que en la época socialista, ahí todo el mundo tenía una concejalía o llegaron a crear, como el mandato anterior, una portavocía del gobierno para dar una dedicación exclusiva porque había problemas internos con los coaligados. Beatriz. Sí, hablando de la clase política que hay en la actualidad y de la responsabilidad que se les demanda, una de las cosas que necesita el país, más allá de arreglar la pandemia del coronavirus, son unos presupuestos. ¿Usted cree que el Partido Popular debería apoyar unos presupuestos generales? Pero vamos a ver qué presupuestos. Si es que Pablo Casado lo ha dicho claramente, me dicen, apruebenme los presupuestos. Mire usted, he venido a verle, dígame, este es el proyecto de presupuestos, estas son las partidas fundamentales. Entonces, bueno, vamos a estudiarlas y yo le diré, esta sí, esta no, esta sí, esta no, pero apóyeme usted los presupuestos. Vamos, en ninguna administración se hace así y desde luego en la democracia española nunca la oposición ha apoyado los presupuestos del gobierno. Ni el PSOE al PP ni el PP al PSOE. Señor de arriba, tenemos que terminar. Sí que le voy a hacer una invitación así públicamente. En esta mesa se suelen sentar periodistas, profesores de universidad, expolíticos también, lo que nunca se va a sentar en esta mesa es gente que tenga un cargo político. Usted que ya no lo tiene, ¿estaría dispuesto a venir a esta tertulia de vez en cuando? Me he encantado, porque las tertulias me apetecen y además harán por tiempo no será, ¿no? Pues desde luego que será una gran aportación. Gracias Javier León de la Riva por haber estado aquí. Me he encantado de estar hoy aquí y de venir cada vez que me llaméis. Así será.